¿Qué pasa gente? Acaba de salir un temita que la verdad que me ha llamado mucho la atención la colaboración y es Luar la L que... Con Ozuna, otra vibra. Y digo, esto hay que escucharlo aquí con los chavales por primera vez, eh. Primera escucha. Vamos allá. Grandes ligas ya Luar, eh. Tres letras. Con el oso. Creo que va a ser un reggaetoncito. No sé qué va a ser, eh. No sé qué va a ser. Puede ser que sea un trap, eh. Ahí está, otra vibra. Guitarrita por ahí. Luar que a la vez me gusta más, eh. Luar. Me invierto a otra vibra. Dime si sientes lo mismo que yo siento. Cuando chingamos en los asientos. Es de Sudamérica. A mí me encanta su asiento. Estoy buscando a una que me dé su tiempo al tiento. Dime si eres tú. Dime si eres tú. Hostia, es como un reggaetoncito, pero es como... Como dancehall, eh. En verdad, incluso, ¿sabéis a qué me recuerda? Al proyectito este que ha sacado Ozuna, que se llama Afro. Que son como unos sonidos así, que son como dancehall, pero como con... Como jamaiquino, por ahí. Y si a chingar no me ve, tranquila, que yo hago lo que quieras tú. Dime si eres tú. Dime que quieres tú. Apretando. Guau, ya le toca, en verdad, a Luar, traer colaboraciones de este flow, tío. Un tema con Ozuna, un tema con Anuel... Esas colaboraciones ya le tocan a Luar, en verdad, se la ha ganado. No está apretando por ahí. Me gustó el tema de Ozuna con Tiny, eh. Que se llama han visto. Pero, sobre todo, me gustó mucho el coro, más que nada. El coro de ese tema, uff, me recordó al mejor Ozuna, eh. Te metí ahí con los poderes, los poderes osísticos. ¡Vamos! Guau, sabéis que he echado yo de menos de Luar, tío. Que a lo mejor lo sacan, no sé, igual que sacaron el Tres Letras Reloaded, se llamaba. Que era como los remix del primer disco este que sacó. Pues, sacó letra 2, no. Igual, de ahí hay muchos temas que para mí merecen remix, eh. Designer, el de guerra me flipó, un reggaeton así como, pero... Con un kick durísimo, un bajo durísimo. Tiene un par de temas ese disco que merecen remix. Ojalá saquen como un reloading también de ese... No sé si era un EP o era de un disco, porque eran como 10 temas por ahí. Pero merecen remix, eh. Muchos de ellos. Quiero escuchar el versito. Tres, letra. Sumba. Muy bien. Siento que de mí se adueña Ya grabo un par de videos chingando y nunca me enseña Una picture, una player Yo pido por ella en todos mis players A ver si me la conceden Evitarme todo este enrede De estar con mucha alabenecede Quizás ponerme pa' ella Ponerle el brillo de esta estrella Coronarla a mi doncella Y así es que el pasto se sella ¿Qué? Eh, mami, todo es pa' siempre Viviste otra vibra, dime si sientes lo mismo que yo Hostia, nada más del semita este, eh Guau Guau, sabéis que estoy pensando Que tres letras y tal Son buenos discos de Luar Pero en verdad Luar ahora tendría que sacar pa' mí Un disco, pero como un disco Como un disco, ¿me entiendes? 16 temas, 18 temas Que haya de todo, un poco de todo Trap, reggaetón y que ahí también Luar meta ya colaboraciones más grandes Como esta, como esta con Ozuna Yo creo que ahí Rompería Luar y podría dar Ese, subir ese escaloncito Aunque le falta Ah, pero me ha gustado el tema Está bastante bien, eh Me ha gustado también que Que Ozuna colabore con Luar, la verdad Guau, sí, sí, sí Me ha gustado también eso Que Ozuna se meta con Luar Con los nuevos Como hizo con Junshime ¿Quién va a frontear? Eso me está gustando del oso Pues eso, gente Un temita que en verdad está guapo, ¿no? Luar y Ozuna A mí me ha molado, la verdad Es otra vibra, en verdad La canción, como dice el nombre Me ha molado, la verdad Estoy esperando a ver Que viene más de Luar Que viene más de De Ozuna también Creo que ambos están haciendo Un trabajito últimamente bastante guapo Y gente, coméntame Que te ha parecido a ti el tema Suscríbete para más vídeos Deja tu like Que no te cuesta nada Y nos vemos muy pronto Con más vídeos Chao